Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Desde Sevilla, España y todavía celebrando la música por todo lo alto. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Gracias por acompañarnos. Raúl, aquí estamos nuevamente, señores. Felices de todo lo que hemos vivido en estos últimos cuatro días, pero también en las últimas 24 horas. Señores, ayer llegué a mi hotel cerca de las dos y media de la mañana porque los Latin Graves aquí en España, hora de España, terminaron a la una y media de la mañana. Y esto estaba lleno de los artistas, los cantantes más importantes del momento. No solo cantantes españoles, sino cantantes de América Latina, donde la música ha conquistado al mundo entero. Raúl, fue una noche. Vimos el show desde el comienzo. Tú y yo estuvimos sentaditos, disfrutando cada uno de los números. Nos pareció espectacular. Hemos comentado que pensamos que es uno de los mejores que hemos vivido. Y definitivamente creo que tener a Bocelli, Rosalía, Raúl Alejandro, Peso Pluma. A mí Laura Pavosini también, que era la personalidad del año, fue maravilloso. Y Rosalía me impresionó como abrió los Latin Grammys con su versión de se nos rompió el avión, el amor. Se nos rompió el amor. Señores, esto es de Rocío Jurado, de hace muchos años atrás, la famosa Rocío Jurado. Y este es un tema que la gente decía que era un tema triste. Muchos se estaban quejando en las redes sociales, pero muchos decían que esto era para Raúl Alejandro, que se lanzaban indirectas en sus presentaciones porque él también le lanzó indirectas a Rosalía. Pero esto fue más tarde. Ella abre Raúl y con la emoción que ha cantado. A mí me encantó lo de ella. Me pareció de lo mejor de la noche. Era obviamente un homenaje a la gran Rocío Jurado. Obviamente, como tú dijiste, ella dice, se nos murió el amor de tanto usarlo, pero al final le tira la indirecta o de no usarlo. O sea, yo creo que se salió de la canción y cerró con una frase que tiene que haber dicho mucho de lo que fue al final la relación de ellos. Ok. Los Latin Grammys finalmente aquí en España se vieron en Radio Televisión Española para el público que lo pedía desde hace muchos años. Yo fui parte de la alfombra, tuve la oportunidad de entrevistar. Por primera vez creo que no he dado muchas entrevistas. A Peso Pluma lo conocí, que está tan popular. Bizarrap, que es el DJ argentino que ha conquistado con su música el mundo entero y ganó un montón de premios anoche con Shakira. Raúl y Shakira fue la gran gran. Entre muchos otros que entrevisté. Sí, gran ganadora de la noche definitivamente fue Shakira, que a sus 46 años de edad luce mejor que nunca. Como saben, llegó a la alfombra acompañada de sus dos hijos. Y bueno, ahí vemos el momento en que está recibiendo el primer premio de la noche. Ganó tres, ¿no? Ganó tres. Ganó tres, pero hubo otros que ganaron tres premios también. Claro. Bizarrap creo que también se llevó como tres premios. Aparecimos la gran ganadora de la noche porque tenía varias nominaciones y al final era la más esperada. Ha vivido uno de los peores momentos de su vida aquí en este país, Raúl. Y entonces le dio especialmente las gracias a todo el público español que en las buenas y las no tan buenas la ha acompañado en cada momento y la ha apoyado porque obviamente Piqué es español. Y luce muy sexy Shakira, a los 40 y pico de años muy bien y venía acompañada de sus hijos desde el principio. Y que la gente la quiere mucho, la gente la quiere mucho aquí en España y la quiere mucho en el mundo entero porque esta es una de las cantantes más internacionales que ha salido de Colombia en la historia, Lili. Aquí nos hizo un tango espectacular, se le ve que el cuerpo está mejor que nunca. La vemos también ganar, pues, canción del año. Ay, Raúl, qué emoción, de verdad. Ha tenido una noche espectacular y yo creo que nosotros también. Tú te divertiste mucho porque Lili se levantaba, se sentó al lado de la esposa de Antonio Banderas. Porque soy muy amiga de Nicki, ¿no? Yo soy muy amiga de Nicki. Nos seguimos en las redes sociales y hemos compartido con Antonio en varias ocasiones. Antonio, justo después de los mensajes. Antonio ha estado en nuestro show El Gor y La Placa. Antonio Banderas, señores, que es el español más universal que podemos tener, yo diría, se va a Nueva York este mes que viene ahora y va a estar haciendo una película junto a Nicole Kidman. Ah, mira. Y va a estar allá hasta febrero 2. Tiene una muy buena relación, Raúl, y se siente muy comprometido con dejar un legado de lo que él ha aprendido. Y sobre todo dice, no puedo vivir sin la música. Entonces, ama todo lo que tiene que ver con la música. Y quiero enseñar a Laura Pausini, señores, que como ustedes saben, el día anterior fue la personalidad del año y una de las más merecidas. Laura Pausini también cantó. El presidente de la Camella, los Latin Grammys, le entregó el premio a ella. Y de verdad que, como siempre, Laura Pausini, sin lugar a dudas, yo creo que es una de las cantantes más importantes y las mejores voces en el mundo entero. Una voz privilegiada y una personalidad. Es que italiana acá con Estado de América Latina. Yo sé. Bueno, si alguien, señores, siempre se disfruta y se goce estos eventos, definitivamente, nuestra querida Yelena Solano. Y no porque quería estar en Sevilla, sino porque ella quería averiguar absolutamente todo, todo lo que pudiera de los famosos que caminaron por la alfombra. Bueno, vamos a pasar con ella para que nos cuente qué le dijeron y qué prefirieron callar los artistas en la gala de anoche. Adelante, Yelena. Hola, Yelena. Hola, Lili. Hola, Rauli. Señores, estoy sin voz, pero a ver, le presumo. Estamos justo al frente del edificio La Giralda. Y ese es el ambiente que tenemos aquí en la ciudad de Sevilla. Un viernes en la noche, como pueden ver, todo el mundo saliendo a disfrutar en las calles, caminando, los turistas, otros comiendo. La verdad que yo estoy fascinada con esta ciudad, pero, referente a la alfombra, les cuento que ha sido la más larga. Cinco horas duramos nosotros en la famosa alfombra roja para ver llegar a los artistas. Y bueno, pues, vean ustedes todos los chismesitos, todas las cosas que nos dijeron algunas celebridades. En la famosa y gigantesca alfombra roja de la edición número 24 de los Latin Grammy, muchos fueron los artistas y celebridades que se dieron cita y que nos deslumbraron con su paso por la alfombra. Por aquí, vimos al cantante Rao Alejandro, quien como siempre pasó sin hablar, mientras que el cantante Maluma hizo su entrada triunfal con su novia, quien presumió su bella pancita. Por aquí, también vimos a la cantante Dana Paola, a nuestro amigo Luis Fonsi, al cantante Alejandro Sanz, a Shakir y sus hijos, mientras que la cantante Anita pasó más rápido que de carrera. También el cantante Faith, Sebastián Yatra, entre otros que optaron por pasar y no hablar con la prensa, mientras que varios llegaron calmados y más simpáticos que nunca. Sabes que estaban todos los fanáticos de aquí de Sevilla vueltos locos contigo, esperándote en diferentes hoteles de la ciudad. Sí, mira que me encontré con un montón de gente y agarramos guitarra y cantamos en la calle anoche y estuvo precioso. La gente se tiró al piso, se sentaron, hicieron silencio y cantamos sin sonido. ¿Cuál es el éxito de ustedes de mantenerse siempre así juntitos? La tranquilidad, el saber que nos tenemos el uno al otro. El espacio, la comunicación. Me imagino que estás feliz aquí en tu tierra. No, no, estoy contento primero porque te estoy saludando, aquí en mi tierra. ¿Has comido jamón o no? Súper. Lo intuía, digo, le va a gustar mucho mi tierra, pero la gente se va a ir con unos kilillos de más. Es que aquí se come muy bien, la verdad que sí. En estos Latin Grammy hubo de todo en la alfombra. Había todas clases de vestimenta, peinados, otros distraídos. Y nosotros enterándonos de todos los chismesitos y pendiente de todo lo que estaba pasando. Interés que tuvieron que salir de emergencia a las tiendas porque se les quedaron varias cosas, entre ellas la media. Bueno, la media, te lo juro por Dios, la compré hoy y la colbata. Ustedes los sombran así, siempre dejan las cosas. Bueno, y ando con cuatro maletas. Usaste a Jordi, a nuestro reportero paparazzi que amamos en un video. Yo le llamé y le dije, ven para el video, quería hacer un teaser, quería hacer algo, tú sabes un poquito que la gente prestar un poco de atención. Sobre hice algo con el especial y estuvo con nosotros una tremenda persona y la pasamos rico. ¿Cómo te sentiste tú cuando tú viste eso? Es exclusiva, hablando de la infidelidad. No, porque como te dije, que no tiene hecha, no tiene sorpresa. Yo le dije, ¿qué te puedo decir? Ni llamé al Gordi y la flaca nena, yo lo traje para el video para que fuéramos especiales. Pero a mí tú deberías ponerme un video también porque la primera vez que yo hablé de ti te pusiste enemigo mío por un año. Viene con Yelena el video. Y me siento muy contento de estar aquí con mi padre. Por primera vez. Por primera vez, usted está contento, me imagino. ¿Qué? Sí, algo extraño, pero seguimos. Así es. Estamos muy contentos de poder estar acá en los premios de los Latin Grammys en esta ocasión. Estamos acompañados de Andrea Bayardo, la Malinche, de forma cualquiera de la musical. Hola, ¿qué tal? Y pues contentísimos de saludarte. Háblenme de su participación. ¿Ustedes van a estar cantando, compes? Sí, vamos, por primera vez vamos a cantar las canciones juntos para que ya la gente ya no diga nada porque es mucha plática que la gente hace. Mi respeto es para él, ¿no? Yo creo que él formó parte de la canción muy bien y igual nosotros. Y pues la gente se lo lleva como se lo lleva, ¿no? Pero yo estoy contento que la canción siempre siendo composición de eslabón mía y pues más que nada presentar aquí en España es otro rol y pues contento estoy. Me viste, me viste con el gordo, me viste con el gordo, me viste con el fútbol. Háblame de ese periodo. Donde está el gordo están las élites. Entonces uno va allá y entonces está el gordo, entonces lo invita a uno, se toma una foto con el presidente. El gordo siempre está como en las élites. Una alfombra donde hubo mucho salero, mucho arte, pero aquí en Noto un poquito confundido, no sé si fue el cambio de horario, fue a Faith, porque le preguntan por Karo G y como que estaba, miren ustedes lo que pasó, como perdido. No sé dónde está, cuál novia. Karo G. Ah, pero si yo sepa que me llamó. ¿Y Karol? Por ahí está, ella ya pasó. ¿Están emocionados, su primera alfombra juntos? Muy contento, muy feliz, muy de la mano, muy bonito todo. ¿Cuál novia lo hemos visto agarrado de las manos, abrazado, caminando en las calles de Nueva York? No entendí. Pero bueno, la verdad que yo sí me disfruté esa alfombra. Besitos a ustedes y yo voy a seguir pasándolo bien aquí en esta ciudad que me tiene encantada. Bye. Gracias, Yelena, gracias. ¿Qué onda, banda? Somos el bueno, la mala y el peo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gord y la Plata. Señores, vamos a dar la bienvenida directamente que está con nosotros aquí en su casa de Barcelona para Sevilla. A Jordi, ¿cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El hombre que manejó seis horas. ¿A quién hiciste la vida imposible anoche? No, anoche no. ¿No? Fui invitado. Ah, ok, ok. Todo bien entonces. Sí, se ve bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que, bueno, a ver, os cuento. Se acabaron los Grammys, pero cuando todo el mundo pensaba que esto era alegría y flamenco y todo bien, pues no. Hay dos artistas que empiezan los problemas legales, de verdad. Dos artistas que ayer deslumbraron en los Grammys. Si os parece, veamos. A ver. Después de haber tenido una gran noche en los Latin Grammy, los artistas Alejandro Sanz y Shakira vuelven a la realidad para enfrentar cada uno los problemas legales que atraviesan. La colombiana Shakira abandonó Sevilla esta mañana rumbo a Barcelona en compañía de sus dos hijos. Lo hizo en medio de un gran despliegue policial. Recordemos que Shakira deberá enfrentar este lunes a la hacienda española en el inicio del juicio por el supuesto fraude a Hacienda. Después de que varios medios aseguraran que supuestamente Shakira demandaría a la Fiscalía por invasión a la privacidad, sabemos de muy buena fuente que la cantante este lunes llegaría con una propuesta para llegar a un acuerdo de pago y así cerrar este capítulo para siempre, además de evitar la posibilidad de ir a la cárcel. Por otro lado, varios medios españoles aseguran que Alejandro Sanz recibió ayer la visita de los inspectores de Hacienda en el hotel donde estaba hospedado aquí en Sevilla. Dicen que le comunicaron que el juzgado de Madrid lo declaró en rebeldía al no haber podido comunicarse con él para entregarle la sentencia donde lo están condenando a pagar 3 millones de dólares en la corte de Miami por el incumplimiento de algunos pagos a los bancos. Todo indica que la corte de Miami dio traslado al juzgado de Madrid de este caso para que le sean embargadas las propiedades que el cantante tenga en España, ya que en Estados Unidos no pueden hacerlo. Bueno, imagínate, esto, lo único que me hace pensar que sí puede haber sido cierto que le han hecho esta entrega es que cuando sale a leer en el teleprompter se equivoca, estaba como... No, no creo que se equivocó, creo que se paró. No dijeron que se había parado el teleprompter. No creo que él se equivocó ayer. Claro, estábamos tratando de averiguar si alguien sabía. ¿Se paró el teleprompter o es que él estaba teniendo una mala noche? La canción fue espectacular. La canción fue espectacular. Espectacular. Estamos hablando cuando él estaba hablando antes, no cuando estaba cantando. Total, total. Pero no, yo creo que hubo un problema, eso no tiene nada... Yo no creo que esto fue que él paró porque estaba disgustado, pero sí Lucía ha disgustado por lo que había pasado. Exacto, él lucía como... Fíjate, Lili, que yo creo que sí que es cierto esto de que los inspectores han ido a su hotel, porque hoy Alejandro Sanz, varios periodistas a la puerta del hotel le han preguntado y no ha desmentido la noticia. Si hubiera sido falso, él lo hubiera desmentido. Mira, Alejandro Sanz, que siempre ha tenido una carrera brillante, un tipo que se ha mantenido fuera de los chismes y de los problemas, que le pase esto, aparentemente dice que tenía una persona que había hecho negocios en Miami, que fue lo que le llevó a todo esto, y ese es el problema de cuando tú te asocias con otras personas que quizás no conoces tan bien y que quizás piensas que los conoces. A lo mejor tiene que asumir la deuda de otra persona. Y una de las cosas que me ha sorprendido, Lili, que yo desconocía, porque en estos temas yo desconozco la jurisdicción, es que la deuda esta supuestamente la tiene, bueno, supuestamente no, la tiene en Estados Unidos. Lo que yo desconocía es que Estados Unidos tiene colaboración con España para decir, si nosotros no podemos cobrar esto, que España le embargue las propiedades. Eso lo desconocía yo. Señoras y señores, miren quién está aquí con nosotros, Clarisa Molina, que me acompañó en la alfombra roja, Clarisa, y muchísimas felicidades. Estaba bella, felicidades. Espectacular. Gracias. Junto a Chiqui Delgado, a Borja Voces y a Carlos, que estuvo con nosotros de aquí de España. Carlos Baute. Carlos Baute. Yo estaba soñando. Un abrazo a Carlos, de verdad. Sí, Carlos, de verdad. Que es un placer trabajar. Para Carlos, que estaba ahí dándolo todo, todos de verdad, que para mí fue un sueño. Nosotros lo estábamos colgando en sus manos. En sus manos, literalmente. Fue un sueño estar ahí presente, entrevistando a grandes estrellas de la música. Pero bueno, esa noche era de las estrellas y obviamente todos ganaban sus premios. Una de las más nominadas, Karol G, con siete nominaciones. Karin León, con uno, se llevó su premio también. Y obviamente no tienen el tiempo para poder expresarse en el escenario. Sin embargo, pasan a la sala de prensa y miren todo lo que ellos pudieron compartir con nosotros. A ver qué dijeron. Creo que hay unos dos, tres horas donde todavía no se digiere que estás con el trabajo. Creo que ahorita, con el primer tequila, es donde va a caer el 20 de todo. Y vaya que es un motivo muy, muy grande para festejarlo. Que la verdad, creo que al principio, cuando empezábamos, creo que ni siquiera soñábamos con ganarnos un Grammy. Hoy que tenemos dos en las manos y esperemos que vengan muchos más, creo que se siente muy, muy diferente y se goza muchísimo más. Con los premios me pasa algo particular, que es que cada que me nominan yo voy a todo lo que puedo ir. No importa si me los llevo para mi casa o no, simplemente trato como de disfrutármelos, mi cuartico de hora, como decimos, o del momento. Y hoy, esta noche, vine con esa intención. En algún momento dije, bueno, si yo me ganara un Grammy, ¿qué voy a decir? Pensé en algunas palabras que obviamente no dije porque me puse súper nerviosa y no me salieron. Pero estoy súper feliz y estoy súper agradecida y me siento como en una novedad porque ha sido un año muy especial. ¡Ay, qué bueno por ella! De verdad que sí. Yo mira, cuando ella ganó, yo sentí que ganó una amiga mía. Porque como Karol G inició su carrera en Estados Unidos, más o menos como con Univisión, cuando apenas estaba dando a conocer. Y mira quién es ella hoy. Le dije, qué orgullo siento por ti. Es que nosotros en el 2018 la vimos, así me entiende, como toda y como que la carrera estendotó. Y lo ha cambiado, Flaca. Y me le encontré justamente en la alfombra y le dije, tú no has cambiado absolutamente nada. Y me dice, es que simplemente sigo aquí con mi familia y es que gracias a Dios he tenido todo el éxito. Y Clarice, enhorabuena otra vez por la alfombra. Muchas gracias. Señores, él no nos dijo nada que volvía. Jordi Martín está aquí con nosotros, lo habíamos invitado. Te vemos el lunes y tiene otro reportaje. Otro reportaje. ¿Cómo estás, Jordi? Bueno, si te levantaste temprano para ver la... Me levanté temprano. ¿Dónde estás sin dormir? Está mareado, has trabajado la noche entera. Me fui directo a dormir porque esta mañana había que trabajar, había que ir al aeropuerto. Porque claro, como es normal, la ciudad de Sevilla ya se está empezando a vaciar. Porque todos los artistas están regresando a sus casas. El primero que abandonó... Bueno, si os parece, veamos esto que os preparo. A ver, a ver. Después de brillar en la gran noche de la entrega de los Latin Grammys, los famosos ya empezaron a abandonar la ciudad, no sin antes recibir el cariño de la gente que por horas se apostaron a la salida de los hoteles para poder ver a sus artistas favoritos. Nuestro lente también captó a Andrea Bocelli cuando llegaba al aeropuerto y en cuanto llegó se dirigió donde estaban los fanáticos para saludarlos a diferencia de Maluma, quien llegó directamente hasta la puerta del avión en un coche privado evitando la multitud que esperaban para verlo. Pero definitivamente el más esperado y aclamado en su despedida de Andalucía fue el colombiano Fate. Sin embargo, el cantante decepcionó a su fanaticada ya que al llegar al aeropuerto los esquivó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Bueno, ahí lo ven señores, ya los artistas pues... Fue la primera, Roe. Camino a tus próximos eventos. El primero en abandonar Sevilla fue Ozuna a las 2 de la madrugada, un avión privado se fue a Madrid y la primera hasta mañana ha sido Rosalía. Y luego ya seguidamente Shakira Karol G. Karol G. Gracias Jordi. Bueno, ahora sí que ya me voy. Ahora sí Jordi. Te vemos en Miami con lo de Shakira en Barcelona. Te vemos desde Miami el lunes. Venga. Gracias. Gracias por acompañarnos. Otra de las presentaciones de la noche que todo el mundo, Raúl y está hablando en el día de hoy. Raúl Alejandro, que cuando hace la apertura de la canción del tema, se le aguan los ojos, llora. Y obviamente todo el mundo dice, ayer entre Rosalía y Raúl Alejandro había tiradera. O sea, uno le tiraba a uno, el otro le tiraba al otro. Usaron los Latin Grammys para ellos. Usaron los Latin Grammys para contestarse y hablárselo uno. Para el amor. Ay, Dios mío. Sí. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca. ¿Estás locado? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gord y la Flaca. Primero en Euphoria App. Y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan. ¿Cómo andamos todos? ¡Con seis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Y te invitamos a que escuches el podcast más perrón del internet. Con la mejor energía para disfrutar de la vida con buen entretenimiento. Escucha el podcast del show de Raúl Brindis en Euphoria App, Spotify, Apple Podcast, en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.